Tony Galli durante su administración hizo el propósito de consolidar el modelo de gobernanza digital, por lo que realizó la capacitación Manejo Eficiente del Ecosistema en Redes Sociales del Gobierno de Puebla, la cual fue dirigida a servidores públicos. Con la participación de Guillermo Peñafiel, director comercial de gobierno de Twitter, y Hugo Rodríguez, director de Políticas Públicas para Twitter en América Latina, durante la capacitación se abordaron temáticas como la planeación de contenidos, manejo de crisis, emisión de respuestas apropiadas y oportunas, así como la relación con los usuarios, entre otras. Marcelo García Almaguer, coordinador general de Comunicación y Agenda Digital del Gobierno de Puebla, subrayó la relevancia de mantener las redes sociales como una herramienta de comunicación directa y efectiva con la población, añadiendo que parte de la cercanía de la gestión de Tony Galli también se refleja en las plataformas digitales, pues en la presente administración se han llevado a cabo 340 activaciones y publicado 113.721 tuits.